Rodeo House of Rips 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 Y me dijo que no, 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 no. Y yo tengo parte que me escribí, que no me lo respondí, pero me quería explicar en tu TV. Cuando me llaman a mi birra, si me notara, según me, sabes que tengo una carta del señor Trump, me mando informarme algo, pero eso es. Nunca más me ha ningún tipo de carta. Antes de haber apuntado y preguntado por si, pero si me llegas a llamar un día por mí, El gobierno no tiene ningún problema. El gobierno no tiene ningún problema. Ella no sabe. Ella no sabe. Y me dijo que no me apuntaron a una escarcedad de 100. De la banca y ella me informó que no. Ella me dijo que no tiene que tener un rato para comenzar. Entonces, la gente tiene que pedir que 250 mil florines. Y me dijo que no, pero no. Pero también me dijo que no. Por ejemplo, cuando pasa la banca central de un ZBO, que no se va a hacer el esfuerzo. Y me dijo que es una distancia para el gobierno. De manera que van a dar un orden directo a la banca central. Eso significa que no me hagan nada. Me quiero venir de vuelta también. Ahora que no se hagan con mi papá. El comisario de la banca central. Y me dijo que no está cansado, etc. En el que queda mas, de 26 años, del banco. Y me dijo que no señor Trump, no me hagan nada. Me hagan nada, me hagan nada. Me hagan nada. Me hagan nada. Me hagan nada. No sé qué. La papá, papá, papá. No hay más o menos. Sin ningún problema. Sin ninguna discusión. Sin nada. Sin nada. No hay nada. Sí. Allí yo estaba tomando el ministro. Y se dice que ahora me acaballa con el señor Trump. Y me herado a por Ellen. Timeo con esta sentiendo la coberta. en vez de cuatro o cinco horas, voy a mí mirando lo que conozco, tres acabé papi a hacer por mí. Dinto sí, abo, cu... Correcto. Sí, mamá en el momento ahí, el primer ministro de Dígamele y había papi con él. Ahora que había papi con él, después un rato, en el 25 o 20, me acuerdo a cuántos minutos, pero el secretario de primer ministro de la mano, me llamé bien, primer ministro de la mano. Yo me llamé bien las dos ministros fuera del primer ministro, cuando me llamé bien el primer ministro iba a explicar mi qué es el señor Trompa, y no, me voy a entender. ¿Qué está pasando? Era mi creo que si pasara una hora o me ha pasado a ver las cosas que se pasara, Entonces, el señor Trump ya está mirando a mí. Por eso, de mí es el primer ministro de Sintana, trae su la escena y tiene dos estudios delante. Porque se está abandonando. El señor Trump ya no tiene el primer ministro, y no está papiando de verdad. Está cayendo, que me dejó el CKDP, ya está mirando el primer ministro de Sintaina. ¿Dilante, dice el señor Schott? El primer ministro, claro que sí. Entonces, el primer ministro ya está mirando a decir, pero el señor Trump, que no está mirando a papi de un otro, que no está mirando el primer ministro de Sintaina y me dice, ¿qué está pasando aquí? Y no está dando el primer ministro chance de papi a comunicar lo que él acaba de vista del primer ministro. Y en el primer ministro, el señor Trump, el señor Trump, el señor Trump, el señor Trump. Y me dijo después si, si está presidente del primer ministro de Presencia. Entonces, ¿no? Si, ¿no? Oye y ver, el señor Trump se está mirando a dos grados y ya está mirando el primer ministro de China. Y la ha repitido. Y la voy a creer después. Y aquí está mirando el primer ministro de Fizziando. La señora��ando que el señor Trump te dice a Ah, el primer ministro de Fizziando. Correcto. Entonces el señor Prominista dice también, ¿entiendes? No se sabe papi, pero eso dice así. Entonces lo que me comode a hacer el Prominista es que en el momento que la comienza a papi, él aparece, llamarme y me dice que el señor Trompa quiere que lo metas en el cantor. Y no, a verlo que lo metas en el ministro. Entonces, él acaba el agame ahora. Y ahora, él aparece en la publicidad que pasa pero en el momento, me cuenta que es parte con el mensaje. Entonces, él aparece en el momento, él aparece en la publicidad, etc. Y también, con el gobierno en el momento, el primer ministro entrega un quejo de chantaje y el ministro también del asal con el SMA. Dí, ¿es ministro? Dos ministros, normalmente son tres ministros con el ministro de Economía. Correcto. Bueno, sí. Señor ¿Pero es acusación que está considerando en serio? Si, es acusación. Si, es lo que está pasando. Pero no sé si hay 35 acusaciones. Estaba que tenía 6 minutos de lo que me decía. Estaba que está caminando con el... Si, el señor Hakeem te pide Blue Bay. Correcto. A cambio de taxa de la idea, te pidió un bilaterreno. Si, el señor Hakeem te pide 100 para el líder, para el bancario, el señor primer ministro está a ganar un cheque de Vandes, el señor Yamalodín está pidiendo giro el banco para el tráculo. El señor Yamalodín está a llamar a Yajim Pinedo. Correcto. Ok, y dos están diciendo... Buena reacción. ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? ¿Cuál es la relación con la señora Yasmín Pinedo? lo menos en de coloba visa da e persona de giro bancos y el garcía eric cu esta año y concesión de italia banco de gobierno pero a cambio e tínco de una burra con trabajo na speedy por el proyecto de reacción bueno me mostraba que esa quita pues el aviso tanto con señor jebus lo estaba presente tanto aquí nada un botín pero te voy a hacer el comunicado de prensa aquí también lo que voy a hacer que en este bien y el comunicado que ven de mi te quiere si que ven de mi te quiere la gama le es un pide que no me acaba de ganar que no la gama le es un pide que dice franklin strach te desmentí de tabatada en conversación entre ministro y amaludín y señor garcía manera denunciar para el trompo y ese es el copo de la gama y ese es el vicio suficiente que antes aquí está un comunicado que el señor franklin strach mes amanda correcto para prensa abu te acorda ningún conversación con señor kiko kiko señor garcía garcía mes te dice bueno así que basado me no me no apapé con él fíjero que asocié de por motivo que me quedara de parte que me indica que peguei a su trabajo me te quiere que no está bueno peguei mesa con entonces en general que dan a llamarme y informarme a mi en general que a la telecrucción se va a ir y tú camina el ápica mi amén no te dar a ni esa no no entonces lo que está pasando con mi te quiere que me me dice que no me hagas entonces está irrelevante si voy a reparar que no me explicaba que es parte de la señora Kim y el poeta y el señor Vanneberg también, es parte aquí según mi es otra acusación de señor Tom correcto, si voy a que si me notara me voy a que me llene a Pablo se dice que es blow by se dice que es blow by y la señora Kim es verdad me llene me llene no, pero si se llama la señora se dice que no te quita pero si me llene a la parte en este caso se clarifica en este caso y la señora se analiza en este caso se analiza se analiza el trabajo es puro, 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 único que va a categorizar el redactor. Entonces, no se puede tirar, no se puede llamar, si me dice que tiene un par de cosas que tienen trabajo anterior, ahora va a poner un trabajo en el mes y luego va a poner un trabajo en el mes. Entonces, si se puede llamar, si se puede sentir que hay cosas que tienen que ser gobierno, que se quiere el ministro de la RACI, entonces se puede guardar. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el día que pasa con nosotros? No, pero por el mes dicen cinco cosas. En el día no pasa el día que pasa el día de marzo o la luna. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, fin de marcha. En los discípulos. Como director del Banco Central, eso es un plena que cuando aquellos que quieren 体 scolded los dep Shelubona para armár� professionals, pero también podemos reparar cómo vivía, cuando se siente en el estudio de OM, entonces, a ver que es una cosa que está muy feita. Es una cosa muy feita en la sociedad. Entonces, es un foro de investigación, un feito de investigación, una base de feitos de investigación, que hay que analizar la información que hay. Entonces, hay que ser acusado o que hay que hacer. Pero, cuando hay OM, de manera que sea algo malo. Entonces, es un sistema de funcionamiento, es un sistema de funcionamiento, analizamos cómo se trata de que el papel es para substancia, etc. Y si hubo algo que tenía que ir a 5 años, de que se ha llegado a la historia, de que se ha llegado a la historia de Werenzachen, y para que se ha llegado a un presidente de Banco Central, y por ahí no se tiene cuenta, con un director de Banco Central, con esta cuenta de la información, y con esta cuenta de la información, de gobierno. A mí está condenado a parte y seguro, pero sólo me avisar si botín información, voy a estar acá en la comienda por mí. Claro, ahora voy a querer pedir su retiro. ¿Qué es la situación aquí en la relación entre el ministro de finanzas y el presidente del Banco Central? Bueno, yo me imagino que si me traigo y me acusaba de algo y no me acusaba de que es una secrección, pero que es un valor agregado que me tiene que decir que el gobierno, mi chef, mi dueño de trabajo, entonces no te quito así, pero bueno, ¿qué me dice? No te quito así, que hay un deber, que hay un empleo, ¿verdad? Pero lo que sí me dice es manera que el acuerdo de Handel está completamente fuera de acuerdo y robé. ¿Vas a ganar que el ministro pide el retiro? Bueno, ¿de facto la pide acaba? ¿O no? Bueno, ¿sabes qué te pasa? Sé que a mí, seguro, el abismo es que vaya. Es que vaya, pero ese no está, no ha pido un slag, en general, por ejemplo. No, bueno, algo que me quiere que el Inca se me hace en el intervalo de un camino a un camino que me quiere, que a mí me no que me vuelvo a visitar, me voy a ir a ver ahora que me atacar a gente por motivo que no está mi sistema para atacar a gente, pero me quiere que sí, que si vaya y llegue a tener un camino que va a Atalanta, que vaya a poner el primer ministro con palabras, entonces me quiere que ahora sí, y ahora sí, que voy a decir mi Daniel, entonces me nota para él, voy a responder, por ejemplo, para el señor Harold Swatter, pero por función del primer ministro, si voy a decir de Atalanta, vaya a poner un primer ministro con palabras, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. ¿De alguna manera? Un amigo, una familia, y ahora sí, y ahora sí, y ahora sí. Que bien, por favor, quédate con nosotros, quédate con nosotros, quédate con nosotros. Haber con una innovación completa y con orgullo de Curaçao Mármara para procesar piedra de Newport, según la técnica de Mármara para destacar nuestro producto único y mostrar con nosotros también por. Si hay con piedra de corral o con Mármara importar, Curaçao Mármara de nuestra comunidad es una opción nunca antes disponible. Curaçao Mármara del mundo de Curaçao Mármara. Visita en el showroom en Santa Rosa Vec o llama 736-4155. Curaçao Mármara, buen sueño en la realidad. Mármara, buen traje conceptos de Joncería Proveller, T Raise of Code Enbar y Aca.